Hola amigos, espero que se encuentren muy bien hoy en el canal les voy a enseñar a decorar un muro que se vea actual, moderno y que sea muy económico les voy a enseñar a hacer un lambrín los lambrines normalmente se hacen con madera o con acero y otros materiales hoy vamos a hacerlo de yeso así es, de yeso va a ser un trabajo muy económico y hermoso comenzamos con un tramo de tubo de PVC de 3 pulgadas voy a empezar a hacer un molde para vaciar el yeso y empezar a hacer las tiras de lambrín ustedes pueden escoger el tamaño o la medida que mejor les adecue tengo una bandejita aquí o una jícara y ya le echamos a la mitad de yeso ahora vamos a echarle un puñito de cemento como si lo estuviéramos espolvoreando es poquito porque este material trabaja muy rápido y rápido se endurece ahora vamos a echarle agua y a revolverlo hasta que quede una mezcla muy 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 aguada ya vacié el material y vamos a meter lo que más podamos el zacate esto es rapidísimo este material el yeso fragua enseguida se seca muy rápido y se petrifica que serán 20 minutos máximo podemos desprenderlo enseguida pero si queremos darle una resistencia o mejor manejo tenemos que dejarlo secar hasta 48 horas ya tengo aquí unos tramos secos lo que voy a hacer a continuación es llevarlo a mi muro empezar a determinar espacios y tamaño el ancho de las piezas es de 4 centímetros y medio voy a marcar uno sí y uno no ese es el espacio que van a estar determinados en mi muro con una pieza del lambrín mi nivel y un lápiz vamos a empezar a marcar el espacio y aquí tengo un poco de material de sobra vamos a hacer una mezcla tenemos lo que es un pegazulejo y vamos a agregar un poco de de este material a esta bandeja de agua que tengo aquí vamos a obtener una mezcla muy muy aguada bueno aguada para empezar a a pegar nuestras piezas listo yo creo que con esto va a ser suficiente ok ya tengo la mezcla y los pedazos o tramos de lambrín vamos a empezar a pegar con el mismo material de pegazulejo vamos a rezanar los laterales y vamos a dejar bien bien tapado todo lo que es nuestro lambrín ok ya tenemos pegadas y rezanadas varias piezas vamos a quitar el material excedente con el que se rezanó tengo este espejo que va a ir colocado con el lambrín va a estar un poquito a la altura de las piezas vamos a presentarlo para ver que tal queda ya no seguir pegando anticipadamente le puse ya una pija voy a marcar la circunferencia para quitar esas piezas ya está marcada aquí la circunferencia donde va a quedar el cristal o el espejo ok ya terminé de instalar el lambrín ahora lo que tengo que hacer es recubrirlo lo vamos a hacer con un poco de pintura que tengo de sobra le pongo este recubrimiento o esta pintura para que cuando le aplique la final sea lo menos que gaste que esté el muro menos poroso y el lambrín también listo ya tenemos casi terminado el lambrín ya secó ya este pulimos rezanamos y ahora vamos a darle el toque final con una pintura color chocolate ok chau Gracias por ver el video. Ya está listo, la verdad es que ya es mínimo lo que hay que hacer, hay que darle una pasadita en la parte superior que tiene unas pequeñas manchas de pintura. Ahorita lo solucionamos, pero pues prácticamente esto es lo que les quería mostrar. Gracias. Gracias.